... ... ... ... ¿Se metera por ahí o a donde? No tengo idea... ¿Está muerto o está vivo? No, está vivo, recién sacó la tengo. ¿En serio? Sí. Bueno, tengo miedo que cruza la calle y... ...o vivirá ahí adentro. ¿Vivirá ahí adentro? ¿Sí? Ah, pero acá tenés un gato, cocina, que es el gato negro. Sí. Pero para mí venía de este lado. ¿Sabes cómo que hace o no? Si tenés más... ...para mí es un bicho horrible, pero... ... No, no, vamos, 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 vamos. ¿Vive ahí? Se asustó. ¿Vive ahí? Es bueno saberlo para otro día. No, 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 no pasó nada. Debe vivir ahí, capaz que ahí... ...a un pozo. Ah, claro, ahí hay una cámara. ¿Ves la chapa de al lado? Ah... Esa chapa se ve que es como una cámara, debe tener un lugar. Vive ahí y sale. Pero el gato negro que andaba por ahí... ...